No le pare, di que no van a conmigo Dale, niégame, di que yo soy tu amigo Y deja que se viva en la película Y vamos a seguir jugando al escondido aunque no agarre Mami, niégame, no le pare, di que no van a conmigo Dale, niégame, di que yo soy tu amigo Y deja que se viva en la película Y vamos a seguir jugando al escondido Mami, niégame, no le pare, di que no van a conmigo Dale, niégame, di que yo soy tu amigo Y deja que se viva la película Y vamos a seguir jugándole contigo En mi cuarto, en tu cuarto En la bañera, en la escalera Ay, hasta en la sala, también al piso Dile que soy el hombre que mujer te hizo Ay, hasta en mi cuarto, en tu cuarto En la bañera, en la escalera Ay, hasta en la sala, también al piso Dile que eres de ti mujer te hizo Ay, mami, niégame, no le pares Dile que no van a conmigo Dale, niégame, di que yo soy tu amigo Y deja que se viva la película Y vamos a seguir jugándole contigo Ay, mami, niégame, no le pares Dile que no van a conmigo Dale, niégame, di que yo soy tu amigo Y deja que se viva la película Y vamos a seguir jugándole contigo No hay cabaña que tú y yo nos hayamos visitado No hay posiciones que en la cama no te haya inventado Dile que en tu corazón se lo tengo alquilado Y que tienes que hacer saludos si me paro al lado Que sigas su papel de franperoso Mientras contigo en su cama siempre reposo Si él supiera que Luis Radame es reinoso Tu novio, tu amante, tu amigo, tu esposo Yo me pongo celoso cuando los veo juntos Aunque no sé por qué Si yo sé bien que en lo que fundo Tú sueñas con que yo forme parte de tu mundo Sigamos como vamos y punto Tú por eso mami, niégame, no le pares Dile que no van a conmigo Dale, niégame, di que yo soy tu amigo Y deja que se viva la película Y vamos a seguir jugándole contigo Y mami, niégame, no le pares Dile que no van a conmigo Dale, niégame, di que yo soy tu amigo Y deja que se viva la película Y vamos a seguir jugándole contigo Y vamos a seguir jugándole contigo Y mami, niégame, no le pares Dile que no van a conmigo Dale, niégame, di que yo soy tu amigo Y deja que se viva la película Y vamos a seguir jugándole contigo Y mami, niégame, no le pares Dile que no van a conmigo Dale, niégame, di que yo soy tu amigo Y deja que se vivan las películas Y vamos a seguir jugándole con Dios Dile que nosotros no somos altitas de cantar El mismo tema 5, voy a sentar y más JP, Corazón Urbano, Jalip Studios, G Disney Dile que nosotros no somos altitas de cantar el mismo tema 5 El programa que llegó para quedarse Puedo decir que no te quiero, que no te pienso Que no me duele verlo comiendo en tu casa, no Que tengo otra, que Teddy Banda, que vivo heavy Y que tú por mi mente ya ni pasa, no Esta pantalla no será pa' siempre Puedo engañar a la gente, pero nunca a mí mismo, no Esto ya se llama masoquismo Alguien que me saque ya de este abismo Y te extraño, aunque yo sé que ella es tarde Volta de tigero, rompí tu corazón y me hicieron un robo de balón Y yo, en la espera del supuesto amor sincero, ya me la he pasado soltero Yo sé 14 de febrero ma, esta canción iba a salir en el CD Pero no podía morirme sin decir lo que siento por ti Estrés del trabajo le aumentaron el horario Problema monetario y no cuadra lo del salario Hacer que el hombre llegue tarde y cansado a su casa Y la vida sexual que lleve el plot y se colapsa Y siempre llega un super tonto a resolver El amor nace de dos y se muere por tres Esa era mi profesión, hasta que me asfixié en una misión Venga tu cuello, vengo siendo un usurpador Ella desciendo mi cuerpo y yo buscando su amor Siempre me puso claro cuál era mi posición No tengo la razón, pero me ganó el corazón Esta pantalla me se comparó Vengo en honor a mi situación Sueño a ser tu prioridad Pero si solo la segunda opción Vamos allá, let's keep it ¿Qué fue que dijo que el hombre malo no llora? ¿Qué es tu frase cuando un pueblo se enamora? ¿Qué fue que dijo que el hombre malo no llora? ¿Qué fue que dijo que el hombre malo no llora? Llora, llora, llora ¿Qué fue que dijo que el hombre malo no llora? Llora, llora, llora Tú buscando una aventura en una iglesia, yo buscando enamorarme en un boulder Usas la infidelidad como anestesia, en ti yo busco amor, en mí buscas placer Tú estás buscando a quien reviva tu pasión, y estoy buscando a quien sane mi corazón Mi sueño es enemigo de mi profesión, tu sueño siempre se cumple en mi habitación Qué dilema, qué dilema, le tengo envidia y de la buena, voy ponente de una sortija Me haría la vida y esto lo digo sin tema, porque fuera conmigo que tú hayas venido a esa hija Porque dijo que el hombre malo no llora, y esto pasa cuando un pueblo se enamora Porque dijo que el hombre malo no llora, y esto pasa cuando un pueblo se enamora Porque dijo que el hombre malo no llora, 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 llora Porque dijo que el hombre malo no llora, 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 llora Soy el que tú llamas pa' que te mates en la cama, soy el que tú llamas pa' que te encienda la llama, soy el que te lleva al hogar no con muchas ganas, pero no soy el hombre que tú amas.